Que esta norma antilaboral es el paso previo para su generalización a todos los trabajadores y trabajadoras. Esta norma propicia e introduce una nueva realidad de discriminación social y laboral en contra de los jóvenes. Al pueblo en general a que participe padres, hijos, abuelos, en esta jornada nacional de lucha que se está convocando para el día 15 y que en Lima se está convocando como punto de concentración en la Plaza 2 de Mayo a partir de las 5 de la tarde. La Confederación General de Trabajadores del Perú apoyará la marcha que realizarán los jóvenes este 15 de enero para protestar contra la denominada Ley Pulpín. Así lo dieron a conocer sus representantes quienes se basan en lo perjudicial que esta sería para ese sector de la población. Que el 60% de la PEA es regulada por la ley MIPES, la cual recorta los derechos laborales. En nada ha solucionado este tema sobre la informalidad. Serán las grandes empresas quienes beneficiarán, se beneficiarán con esta ley. Afirmaron que esta norma iniciaría una etapa de discriminación social y laboral en contra de los jóvenes. Criticaron además que la población afectada no haya sido consultada sobre el tema. Por lo tanto, no puede promoverse el acceso de los jóvenes al mercado laboral desincentivando a los jóvenes mediante más desprotección y sin tomar en cuenta la naturaleza de su condición de población vulnerable. Asimismo, no se puede construir una democracia destruyendo derechos laborales, sociales y económicos que ya gozaban los trabajadores. Responsabilizaron a las instituciones empresariales de querer imponer este nuevo régimen laboral y proponen la derogación inmediata de la misma. No vamos a ceder un centímetro en esta lucha, puesto que nuestra bandera es la derogatoria. La derogatoria de este régimen laboral juvenil como un primer paso hacia la derogatoria de estos demás regímenes especiales que son lesivos para los intereses de los trabajadores y sus familias. Indicaron que la marcha se realizará de manera pacífica y manifestaron su preocupación por la participación de elementos infiltrados. ¡Gracias! 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 Gracias.